... Esta tarde, a las 6, nos reuniremos con los vecinos del Hospital de Rosel en defensa de su mantenimiento como actividad sanitaria y luego tendremos un acto abierto de Izquierda Unida en esta campaña, de la Izquierda Plural, en la que pretendemos informar a los ciudadanos de la importancia de las elecciones europeas en un momento de golpe contra los derechos sociales y contra la democracia europea por parte del sector financiero. En ese sentido, a las 8 de la tarde nos veremos en el Sánchez Amarjal de Cartagena con los ciudadanos. Esperamos que acudan. Bueno, ¿crees que no hay solución para la Europa que nos han dejado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? Sí la hay. ¿Crees que no hay alternativas, que no hay propuestas desde otras opciones? Sí las hay. Escúchalas esta tarde y sobre todo conoce que es posible montar entre todos, acudiendo y apelando al poder de la gente, una Europa social, una Europa diferente, una Europa de esperanza, una Europa solvente y sobre todo que ponga en su centro a las personas y sus intereses y no en su centro a las grandes empresas y a las grandes entidades financieras y sus intereses. Esto es posible, esto es posible a través de la política y por eso queremos que esta tarde estés con nosotros en Cartagena.